Gota que traspasa Pues hoy abre grietas de este sismo de tres días Que desata la locura de mi enfermedad Tres mil días, tres mil vueltas para llegar hasta aquí Me quedo calvo en el desierto Nunca supe a dónde ir Mueve el piso y abre grietas de este sismo de tres días Que desata la locura de mi enfermedad El mismo ciclo en el cambio de toda una vida El agua verde que rellena en mi cabeza Que al fin ya se seca, al fin Se va acabando el tiempo pero aún Los movimientos y palabras me patean ¿Cómo puede ser que no es? Las caras ya se den la vuelta Nunca más te pude ver Mis ojos no siempre Pueden morder todo lo que es Nunca más te pude ver Nunca más te pude ver No te pude ver No te pude ver No te pude ver No te pude ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La última. Gracias. 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 Gracias.